¡Hola! Soy Corina Pérez. Bienvenidos a Crash Course Química. Imagina que vas a una feria. Es un día soleado, vas con tus amigos y deciden ir por algo de comer. Después de debatirlo con tus amigos y de esperar una eternidad en la fila, encuentran el aperitivo perfecto. Te acercas al vendedor y le dices, ¡Unas palomitas de maíz, por favor! Pero el vendedor no te entiende, por más que se lo repitas. Los de la fila detrás de ti tienen hambre y están desesperados. Y de la nada se desata el caos mientras te tratan de ayudar, todos gritando, ¡Pipoca! ¡Cotufas! ¡Pochoclo! ¡Pororó! ¡Rositas! Es sólo cuando señales lo que quieres que por fin te entiende. ¡Ah! ¡Cabritas! Tal vez te estarás preguntando en qué idioma está hablando todos. No te preocupes. Sigue siendo español. Lo que pasa es que hay tantas maneras de decirle a la misma comida que, de hecho, esta situación te la puedes encontrar en cualquier lugar con una diversa comunidad de hispanohablantes. Pero, aunque puede haber muchas palabras diferentes para referirnos a lo mismo en español, en la ciencia buscamos evitar estas confusiones. Por eso, la química tiene su propio idioma que nos ayuda a saber de qué hablamos de manera rápida, clara y sin amigüedades. El idioma químico o químiques, si quieres llamarlo así y a mí me gusta hacerlo, es una forma de traducir los símbolos y los números de las fórmulas químicas en palabras que se puedan pronunciar. Químiques puede ser difícil de aprender al principio, pero se puede lograr una vez que conoces las reglas. Y, por supuesto, como ocurre con todos los idiomas, la fluidez solo se consigue con mucha práctica. Así que no espero que salgas de este video hablando como si nada de la 3-7-dihydro, 1-3-7-trimetil, 1-H purina, 2-6-diona, que es cafeína, por cierto. Pero sí quiero que empieces con el pie derecho. Por suerte, existe una especie de diccionario de químiquesa español, la tabla periódica. Igual que en el español hay diferentes regionalismos, las reglas para describir un elemento pueden cambiar según el lugar de la tabla en el que se encuentre. Esto pasa especialmente con los elementos de los que vamos a hablar hoy, los iones y los ácidos. Estas reglas se aplican no solo a sus fórmulas, o sea, a los símbolos químicos que usamos en las ecuaciones, sino también a sus nombres, que son la manera en que los escribimos y decimos. Empecemos por los iones. Los átomos se convierten en iones al ganar o perder electrones, lo que les da una carga negativa o positiva. Los átomos que pierden electrones tienen carga positiva y son cationes, mientras que los que ganan electrones tienen carga negativa y son aniones. Los iones más simples, llamados iones monoatómicos, están formados por átomos individuales. Para escribir uno como fórmula, basta con usar el símbolo químico de su elemento base y añadir la carga como superíndice. ¡Y listo! Si la carga es solo de un electrón perdido o ganado, no es necesario escribir el uno, pero sí para cualquier carga mayor que eso. Así que la fórmula del ión de sodio se escribe así, mientras que la del ión de cloro se ve así. Pero los nombres de estos iones cambian un poco dependiendo de si son cationes o aniones. Para los cationes, el nombre es solo la palabra ión seguido del elemento. Entonces, en este caso, es solo un ión sodio. Pero con los aniones, se utiliza un sufijo especial, uro. Por eso, el anión del cloro es el cloruro y se escribe así. Ahora, para saber qué iones forma cada elemento, otra vez tenemos que consultar nuestro diccionario de bolsillo, la tabla periódica. Las dos primeras columnas de la izquierda son los metales alcalinos y los alcalinotérreos. Todos ellos forman iones fácilmente cuando reaccionan con no metales. Y cuando lo hacen, siempre pierden electrones para formar cationes. En el otro lado de la tabla, encontramos la mayoría de los elementos comunes que forman aniones agrupados, especialmente los halógenos, junto con el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. Estos elementos ganan electrones para formar esos iones negativos que terminan en uro. Y de seguro has oído hablar de la mayoría de ellos. Pero aquí está la cosa. Muchos elementos pueden formar más de un tipo de ión. El cobre, por ejemplo, ahí en medio, forma cationes que pueden tener una carga de uno o de dos. Este es el caso de muchos de los metales de transición en estas columnas centrales de la tabla. Están agrupados precisamente porque tienen esas propiedades en común. Todo está donde está por una razón. Esa es la belleza del asunto. Pero es en esta parte donde empiezan a aparecer regionalismos realmente únicos que cambian la forma de nombrar y escribir los iones. Las fórmulas de los iones aquí son, afortunadamente, exactamente iguales a las de cualquier otro ión, con la carga del ión escrita como superíndice. Pero a la hora de nombrar estos iones, usamos una nomenclatura totalmente nueva. Y por nueva, quiero decir muy, muy antigua. Números romanos. Sí, los números romanos sirven más allá de decirte cuál película de Star Wars estás viendo. En este caso, cuando se escribe el nombre de un ión de metal de transición, se utilizan números romanos para indicar la carga del ión, como cobre uno o cobre dos. Y se escribe así tanto si el ión está en un compuesto como si está solo. Solo asegúrate de poner los números entre paréntesis, sin espacio, entre el cation y el primer paréntesis. Porque, créeme, tus profesores te bajarán puntos por eso. Entonces, cuando nombramos los compuestos iónicos, decimos primero el anión y luego el cation. Esto de seguro ya lo has hecho, aunque a lo mejor no sabías qué lo estabas haciendo. Cloruro de sodio, sulfato de cobre… es fácil. Y en la fórmula lo escribimos al revés. Cloruro de sodio es NACL. Sulfato de cobre es CUSO4. Entender la nomenclatura de los iones nos va a ayudar a aprender la de los ácidos. Porque podemos pensar en los ácidos como compuestos iónicos. Todos los ácidos están formados por uno o varios cationes de hidrógeno, que llamamos protones, unidos a un anión, que es cualquier resto de carga negativa. Y vale aclarar que en este episodio, cuando decimos ácido, nos referimos a los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Los ácidos orgánicos, como el ácido cítrico y el ácido láctico, tienen reglas diferentes, y no las vamos a ver el día de hoy. Escribir la fórmula de un ácido es fácil si sabemos cuál es el anión. Por ejemplo, el ClO3- tiene una carga de menos uno. Entonces sabemos que se unirá a un solo ión hidrógeno para formar HClO3, para que el compuesto final tenga una carga neutra. Ahora bien, cuando nombramos estos ácidos y aniones, hay que tener cuidado con lo que decimos. Porque en el reino de químicalandia, hay todo un sistema de prefijos y sufijos que hay que tener en cuenta para asegurarnos de que nos dirigimos a todo el mundo con el título adecuado. No queremos ofender a nadie. Una vez que hayas entrenado tu oído, podrás saber cuál es la composición de un ácido o de su anión a partir del nombre, porque estos prefijos y sufijos prácticamente te dan la fórmula. Como regla, todos los aniones que terminan en "-ato", forman ácidos que terminan en "-ico". Y yo lo recuerdo pensando en la frase, el pico del pato. Por ejemplo, volvamos a ese anión ClO3-. Puede que lo conozcas como el ión clorato. Como dijimos, el clorato se une a un ión hidrógeno para formar HClO3, que se llama ácido clórico. El ión fosfato tiene una carga de "-3", por lo que se une a tres protones para formar el ácido fosfórico. De la misma manera, el ión sulfato solo necesita dos protones para formar ácido sulfúrico. Ya tienes la idea. Estos compuestos, los ácidos ico y sus aniones ato, son tan comunes que constituyen una especie de base para el lenguaje de los ácidos. El cloro, el hidrógeno y el oxígeno pueden combinarse para formar el ácido clórico, nuestro ejemplo base. Pero también pueden formar muchos otros ácidos. Y todas estas variaciones se nombran utilizando un conjunto especial y súper explícito de prefijos y sufijos que nos dicen si tienen más o menos átomos de oxígeno que los compuestos de referencia y cuántos. Estas reglas de nomenclatura también tienen que ver con los estados de oxidación que vimos en un episodio anterior. Por ejemplo, el HClO2. Podemos ver que tiene un átomo de oxígeno menos que el HClO3. Los aniones de los ácidos con un oxígeno menos siempre terminan en "-ito". Tiene sentido porque normalmente usamos el sufijo "-ito", para referirnos a algo chiquito, como un gatito o un ionito. Y todos los átomos que terminan en "-ito", forman ácidos que terminan en "-oso". Así que el ion Clorito forma el ácido cloroso. Podemos pensar en la frase, el oso chiquito, para recordar esta regla. Y ahora, si un ácido tiene dos átomos de oxígeno menos que el ejemplo base "-ico". Tanto para el ácido como para su anión, usamos los sufijos que acabo de mencionar, "-oso", e "-ito". Pero aparte se añade el prefijo "-ipo". Viene del griego para "-que", o "-bajo". Así, HClO es ácido hipocloroso. Y de la misma manera, su anión, ClO- es hipoclorito. Pero todavía hay un par de casos que no hemos visto. Por ejemplo, si un ácido tiene un oxígeno más que la versión "-ico". Aquí se usa un prefijo diferente, "-per", que en latín significa muy o completamente. O sea que el prefijo "-per", es solo una forma de decir completamente oxigenado. Así es, completamente. Si tenemos el prefijo "-per", es el mayor número de oxígenos que puede haber. Entonces, el HClO-4 es ácido perclórico y se disocia en un anión llamado perclorato. Aunque el oxígeno es común, no es completamente necesario. También es posible que un ácido no tenga nada de oxígeno. Recordemos que el hidrógeno es el protagonista de los ácidos. Cuando un hidrógeno se une al cloro para formar un ácido, como no hay oxígeno, se llama simplemente ácido clorhídrico. Y su anión sigue las mismas reglas para los aniones de las que hablamos al principio, terminando en uro. En este caso, cloruro. Teniendo en cuenta la cantidad de información que acabamos de ver, es 99% probable que pienses que ordenar palomitas de maíz con hispanohablante sería mucho más sencillo que todo este asunto. Pero no te preocupes. Tengo una tabla resumen para ti con todo lo que necesitas saber. Familiarízate con los iones ATO y los ácidos ICO y simplemente agrega los prefijos y sufijos que apliquen según el número de átomos de oxígeno. Puede que no sea tan divertida como una feria, pero es muy útil. Gracias por ver este episodio de Crash Course hecho con la ayuda de toda esta gente amable. Hasta la próxima.